En Buenos Aires, CELU, podés encontrar variedad en equipos importados con garantía y cambio inmediato por fallas dentro de las 48 horas. Clic arriba a la derecha o en el link en la descripción para más información. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Mi nombre es Guillermo Leos y bienvenidos a una nueva edición de Supra News Games, el resumen semanal de noticias videojueguiles que sale todos los jueves en Suprapixel. Arranquemos porque hoy hay algunas noticias medio turbias. Y justamente por eso quiero arrancar, quizás por uno de los escándalos más raros de los últimos tiempos que tiene que ver con Counter-Strike Global Offensive y con Valve, ni más ni menos, y también con las apuestas ilegales de menores incluso. Hay dos youtubers bastante famosos dentro del ámbito del CSGO que han estado promocionando un sitio de apuestas ilegales sobre las partidas de Counter-Strike Global Offensive en los majors, en los torneos importantes que se hacen. La web se llama CSGO Loto y permite que incluso chicos de 13 años estén apostando, lo cual es bastante raro. Ya en las últimas semanas hubo varias acusaciones para con Valve, como diciendo que están dando una plataforma para que se conduzcan este tipo de actividades, que ya son raras. Por ahora Valve no ha salido a decir nada. Resulta que hay un youtuber llamado Honor The Cold que salió a hacer toda una investigación y que deschabó a estos chicos. Que básicamente venían y decían, no lo pueden creer, encontré una web donde puedan apostar y ganarse millones de dólares. Miren, yo lo hice, está re bueno. Pero era todo trucho. Uno de los pibes era el presidente, el otro el vice. Y le estaban como diciendo a la gente, no, vaya, no podés estar, está todo re bien. Rarísimo lo que sucedió. Pero nos gustaría que Valve, desde su lugar, salga a frenar esto. Que salga a decir, basta, no se pueden hacer más este tipo de actividades. El mercado negro del CSGO, del Counter-Strike Global Defensive, es terrible. Con los skins de las armas, de los cuchillos, con las apuestas de las partidas. Es una jungla, es una selva, un vacío legal total. Y Valve tiene que salir a hacer algo. Tiene que realmente ponerse firme y regular esto. Porque estamos hablando de chicos de 13 años apostando. Que no tienen una noción de lo que están haciendo, de cómo los pueden perjudicar. Y de un montón de gente que se está aprovechando de lo naif que uno puede ser. Y también de lo lindo que en realidad es el Counter-Strike Global Defensive. Vamos a ir ahora a algo mucho más lindo, mucho más copado. Aunque, claro, no vamos a tener por ahora ningún anuncio de una secuela que tenga que ver con Red Dead Redemption. Pero Rockstar salió a decir que a partir del 8 de julio, o sea, este viernes, va a estar Red Dead Redemption retrocompatible para Xbox One. Esto quiere decir que si vos lo tenías ya comprado para 360, tanto digital como físico, lo vas a poder jugar en tu Xbox One. La verdad es que es una gran noticia. En mi caso yo tengo un Xbox One y mi Playstation 3 y 360 ya se habían cagado hablando mal y pronto. Y no podía jugar Red Dead Redemption. Y la verdad que tengo muchas ganas de rejugarlo. Así que va a ser una enorme oportunidad para volverlo a hacer. También lo que dijo Rockstar es que, bueno, si no lo tenés, si no lo compraste, aprovechálo. Vamos a poner en venta de nuevo. Así que vas a poder ir a buscarlo. Está la edición GOTY, o sea, la edición Juego del Año. También está Undead Nightmare, este DLC expansión con un montón de zombies súper copado que hicieron Red Dead Redemption uno de los mejores juegos de la generación pasada. Uno de mis juegos favoritos de la vida. Así que estoy muy contento de esto. Por ahora no hay anuncio de la secuela. Estamos muy seguros que están trabajando en ello. Pero lo mejorcito es poder volverlo a jugar en una Xbox One. Que además el sistema de retrocompatibilidad con juegos de 360 la verdad que funciona muy bien. Y hace de varios juegos una mejor experiencia todavía. Nintendo estará de capa caída por cómo le va su hardware, ¿no? La Wii U no vendió bien. La NX todavía no se sabe qué es. Falleció Iwata. Así que no es el mejor momento para Nintendo. Pero sus juegos siguen teniendo una calidad innegable. En eso son los mejores. Bueno, Legend of Zelda Breath of the Wild, lo nuevo de Link, ganó los principales premios de los Game Critic Awards por la E3. Sí, al final de cada Electronic Entertainment Expo lo que se hace es una votación de los críticos y se eligen en los mejores títulos. Ganó como mejor juego de la E3 en general. También como mejor título de consola y como mejor juego de acción y aventura. Otro de los más premiados fueron Horizon Zero Dawn como mejor juego original. Lo cual me parece muy bueno. Battlefield 1 como mejor juego de acción. Tengo mis reservas. Están todos súper emocionados con Battlefield 1. Va a ser lo mismo que cualquier Battlefield. Y eso a algunos me va a gustar. Y a otros no. También Civil Jason 6 fue premiado como mejor juego de PC. Y en cuanto a hardware, el PlayStation VR, el casco de realidad virtual del PlayStation, fue también de los más premiados en estos Game Critic Awards por la E3. Como muchos sabrán y suponen, obviamente no estoy a favor de la piratería. Soy de las personas que piensan que hay que pagarle, hay que remunerar a los desarrolladores por su trabajo realizado. Así que noticias como estas son un poco raras, ¿no? Bueno, resulta, dicen, hay un rumor, podría ser, que habrían craqueado el Rise of the Tomb Raider. ¿Por qué esto es noticia? Bueno, porque utiliza un sistema de DRM, o sea Digital Rights Management, que se llama The Nubo. Que hasta ahora no ha sido podido craquear. Lo tiene Rise of the Tomb Raider, Just Cause 3, Doom, lo tienen varios juegos. Los juegos, desde la empresa salen a decir, bueno, nuestro sistema no es imposible de craquear. Pero sí es muy difícil y nos asegura ventas iniciales para los juegos. Y eso es lo que buscan las compañías. Porque ese periodo de los primeros, las primeras tres semanas, ni siquiera diría meses, son las que más importan. Bueno, hay un cracker ruso que sale a decir, no, miren, yo lo hice. Algunos dicen que pude formar parte de un grupo bastante famoso de crackers llamado Reloaded. Desde la web, igual por ahora ahí no aparece, en torrents tampoco. Pero saco videos e imágenes diciendo, miren, lo estoy corriendo en Windows 10, sin necesidad de Steam, ni tampoco la app de ellos. Así que, yo lo craqueé. No se sabe, me parece que le hizo bien a estos juegos. De hecho, porque conozco mucha gente que lo terminó comprando porque sabían que no se iba a poder craquear. Obviamente, después podemos discutir el precio de los juegos. Después también podemos evaluar la situación de cada uno, ¿no? Vivimos quizás en partes del mundo donde los juegos no llegan al precio oficial, donde no se localiza, donde lo que más conviene a nivel precio es comprar digital y lo físico ya no es una alternativa. Sobre todo en el país donde estoy, que es Argentina, es bastante complicado. Yo eso lo entiendo. La economía de cada uno no es fácil. Y uno quiere estar en esto y a veces no puede comprarse todos los juegos que quiere. Pero también hay que entender al desarrollador, ¿no? Al tipo que se pasó horas y horas trabajando porque cuando uno piratea un juego realmente no está perjudicando a Electronic Arts, que igual hace plata. Sino al tipo que estuvo mucho tiempo laburando en un juego, en una obra de arte para él. E incluso cuando juega mal, traten de no hacerlo. Por eso hay que aprovechar las ofertas de Steam. Por eso hay que aprovechar un montón de otros descuentos que salen. O también estar un poco más atento y ver bien en qué gastar y no comerse algún garrón, como a veces suele suceder. Pero la noticia es que podrían haber crackeado el sistema de nuevo. En el Super recomendado del día de hoy les vengo a traer una joyita indie del año 2013. Salió para todo tipo de plataformas, menos Xbox 360 creo. Pero está para la One, PlayStation 4, PlayStation 3, Vita, consola de Nintendo, PC. Lo puedes conseguir a un precio súper barato. Es un enorme juego y se llama The Swapper. A no confundir con ningún tag porno. No se me hagan los vivos. A ustedes los ninjas de la puñeta los conozco. The Swapper se trata de una chica, una muchacha que queda varada en una estación espacial. No sabemos qué tipo de futuro es este, ni cómo llegó hasta ahí. Pero bueno, está buscando recursos y llega a una estación espacial varada. Ahí se encuentra con una herramienta para hacer clones de ella misma. Es como cuando en el portal encontramos la Portal Gun. Bueno, más o menos lo mismo acá. Pero lo que puedes hacer son clones y traspasar tu conciencia a esos clones. Y vas utilizándolos para completar distintos puzles en el ambiente. Y estos passers tienen que ver con, bueno, llegar a distintas estructuras, a distintos lugares. Activar switches. Y en el medio a veces hay luces que te impiden clonar en una cierta área. Que a veces permiten que el alcance de nuestra arma sea menor. Digo, vamos a ir haciendo un montón de puzles. Y también viendo lo que es la historia de esta estación espacial. De su tripulación. De algunas cuestiones medio alienígenas y ancestrales con unas rocas raras que hay. Hay una muy buena historia de fondo. Es muy intrigante la atmósfera que genera. La música, los passers en sí. Obviamente son muy creativos. La Google es excelente. Y además eso lo puedes jugar en cualquier tipo de dispositivo. Está súper accesible en cuanto a precio y en cuanto a plataformas. Yo lo recomiendo, pero zarpadamente, The Swapper. Consíganlo. Otra, como siempre decimos, gran super recomendación. Bueno amigos y amigas, hemos llegado al final de un nuevo Supra News. Esperemos que lo hayan disfrutado. Esperamos sus opiniones sobre todo lo que venimos charlando. El quilombo que hay con CSGO. La retrocompatibilidad de Red Dead Redemption. Lo van a jugar. Esperan el 2, como me imagino que muchos deberían hacer. ¿Qué opinan sobre este de nubo que fue craqueado? ¿Están de acuerdo con que a Zelda le hayan dado los premios de la crítica en cuanto a la E3? ¿Van a jugar The Swapper? ¿Les gustó la recomendación? ¿Qué tipo de juegos también quieren que recomendemos todo eso? Los esperamos en los comentarios. No olviden de suscribirse. Y nos veremos la semana que viene en un nuevo Supra News Games. Adiós. ¡Qué like, boludo! ¡Qué like!